Sí, nosotros sabemos el nivel que nosotros tenemos en la Liga Profesional de Panamá, no se puede comparar con la Liga de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, pero tratamos de sacar lo mejor que nosotros tenemos, dar lo mejor de nosotros en Panamá para representar primero y sabemos que cuando venimos aquí el nivel de juego es mucho más alto, pero pienso que tenemos con qué competir, un poquito de nervios, un poquito de primer juego de la Serie Caribe para algunos de los muchachos aquí, pero bueno, se compitió, se sacaron las cosas que se tenían que sacar, aguantó el pichero, bueno, unos errores en la defensa, pero competimos que es lo más importante, y se sacó la victoria ante Puerto Rico. Un poco difícil de explicar, pero uno tiene que tratar de tener los pies en la tierra para controlar las emociones, para tratar de estar encima de los muchachos, seguir hablándoles, pensar los cambios que se van a hacer, a quién van a cambiar, qué piche van a meter, etc. Pero la emoción es muy grande, ya después del juego, unos emociones, etc. Ahora queda ir al hotel, analizar lo que pasó hoy, analizar lo de la alineación, y prepararnos ya para el juego mañana con Colombia. Sí, un equipo bastante joven, pero hay muchos peloteros que han tenido experiencia, tanto del juego formacional, algunos de la Serie del Caribe, pero pienso que la combinación con algunos veteranos como Rosario, Jiménez, que han jugado mucha pelota, Cristian Betancur, nosotros llegamos ayer e hicimos una reunión con algunos de los jugadores en el hotel de una vez, pienso que esa combinación de veteranía con Juventud nos va a ayudar a seguir compitiendo, y seguir ganando el juego, que es lo que estamos buscando.